¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí, vale! ¡Ay, Dios! ¡Uy, no me ha dado de milagro! No, es que viene muy bien la transformación De paja, bueno, de alas Más que nada porque la velocidad que tiene Esta transformación es de la puñetera polla Y el cañón, pues No nos pegará, aunque bueno, tener cuidado Porque como veis el fondo se rompe y todo el rollo Así que, bueno, si no queréis Perecer como cualputillas, pues ya sabéis Muy bien, ese aim Lo peor de todo es que no lo había dado, eh, y lo ha dado O sea, viva el hit bossa A ver, vamos a romper eso ahí ¡Bien! Me he comido solamente en ninja Más que nada porque ahora lo veréis, necesitamos La transformación de ninja Y bueno, conseguimos la primera piedra lunar Primera piedra lunar de la parte ¡Madre mía! Bueno, si no, tengo que repetir Otra vez, claro ¡Uh! No sé, estoy muy pesimista Últimamente, eh, parece mentira O sea, he tocado juegos que llegan, voy a decir que son Diez veces más, pero vamos a tomarnos eso Más difíciles, y este por alguna razón Termino fallando, no sé, me deja Muy roto, tío, venga, tira para allá Cabrón, que eres un cabrón A ver, cuidado, cuidado, cuidado Tener cuidado con los bichos que vuelan Pegarle es una boca nada de aire y ya está Y aquí es donde, por lo que necesitamos Mejor dicho, la transformación de ninja Porque nos sale, eh, un filo gigante Y con ello, pues podemos pegarle Kunais hasta que... ¡Eeeeh! ¡Perece! ¡Uh! 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 Quería que iba a llegar, eh Pero bueno, en caso de que salgáis muy mal Apurados de la pelea, si seguís Hacia la derecha y subís Encontraréis una zona Bueno, tenéis que subir un par de peldaños ¡Ah, coño! ¿Qué es verdad? Que es con el otro botón ¡Ay, Dios mío! Además, en esto lo que he fallado, ¿vale? Se me ha ido un poco bastante lo que viene siendo la cabeza Y yo, ¡hostia! ¡Es verdad! Que tengo que ir hacia atrás ¡Oh, gilipollas! Vuelvo a repetir Además, es que es una tontería Bueno, al menos no ha sido una muerte, ¿vale? Pero los fallos, los fallos Madre mía, los fallos Están ahí, señores Y sí, soy consciente de que está el puntero en la pantalla ¡Pero tranquilos! ¿Vale? A ver, espérate Vamos a restaurarlo de nuevo Porque es que si no, de verdad Se va un poco la bartola Además, la pregunta de hoy va relacionada con esto Pero bueno Vamos a meternos dentro ¡Ay, Dios mío! A ver, este es de esos pocos minijuegos Que hay que balancear lo que viene siendo Ah, bueno, claro Tendría que subirme Sí, tengo que subirme encima Espérate Ahí Vale, ahora sí Aquí lo que hay que hacer es mover las Joder Restaurar Mover las pesas al máximo ¡Ay! No Uf, menos mal que no le he dado, ¿eh? Vale, vale Vamos a moverla al máximo No me voy a fiar Digo, vamos a probar a ver por las moscas ¡Ay! Como veis, lo movemos al máximo Y a lo que tarda la pesa En volver otra vez al sitio Pues podemos cortarla Pasa perfectamente Y rompe lo otro Y ahora lo mismo Pues si queremos conseguir la piedra La piedra solar No nos queda otra A ver ¡Joder! Restaurar No sé porque últimamente me da muchos problemas El tema este de mover la consola, tío ¡Ah! A ver, está emulado en condiciones Lo que pasa es que es ¡Uh! Es torpe de pelotas, ¿eh? Y además lo voy a pasar muy mal Porque he visto ya el jefe final Que, por cierto, es una puta pasada el enfrentamiento Y hay mecánicas de mover la consola Así que a ver cómo este Menda Merenda Se lo pasa, ¿eh? En condiciones Madre mía Voy a sufrir como cual putilla Pero bueno, eso ¡Eh! 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 ¡Os gusta, ¿verdad? Pues lo cual ¡Eh! ¿Qué más da? ¡Qué cara más sufrir! ¡Uy! Estaríais aplaudiendo ahora mismo Basta con las orejas Es increíble Dios No, en serio, ¿eh? Os tendríais que hacer mirar, ¿eh? Eso de querer Siempre ver sufrir Es raro, chicos Es raro, ¿eh? Madre mía Madre mía O sea, de verdad Os tendríais que hacerlo mirar un poquito, ¿eh? Mmm Casi la mar Lo pasa que a mí me pasa exactamente lo mismo Pero con otros Con otros youtubers Pero bueno Sin más No toquéis eso ni de broma Avisaos estáis Porque os transformáis en el que duerme Y oye Para curarte está genial Pero tardas tanto rato en levantarte Que no mola tanto Y a ver Antes de proseguir Tirar antes el cañón Con los bichos estos Que por cierto son Joder, puto, tío De verdad ¿Cómo he conseguido pegarme? Eso para empezar, colega Ay Nos transportamos al otro lado Como veis aquí ahora Si el cañón hubiese pasado Habría roto totalmente ¿Qué cojones? Los Creo que se me salió ahí una mierda Actualiza los raibes De Head y Force ¿Vale? Hostia Me ha dejado todo loco yo ¿Qué cojones es eso, tío? Bueno, diría que ha salido La pantalla de abajo Si lo queréis ver Por cualquier caso Ya Pues saldrá la pantalla de abajo ¿Vale? Una actualización Sin más Vamos a coger el llavero Lo que es que Bueno, me estoy molestando ahora más En coger los llaveros Que me habré dejado ¿Cuántos? Joder, además los conté, tío Dos o tres Como máximo Y Me los dejé a posta Que es lo peor O sea, son unos que dices Tío, si son súper fáciles de encontrar Pero me los dejé Porque soy así de especial Y en Pero bueno Tonto Me podría transformar en escarabajo Pero teniendo en cuenta que El mundo 6 Lo vamos a hacer Por munditos Pues como que es un poco tonto Coger la transformación Porque voy a cerrar El emulador Y es maravilloso Porque encierras el emulador Y ¡Hala! Te quita la transformación Ese es maravilloso, tío Asqueroso al mismo tiempo Pero maravilloso Bien Bueno, la verdad es que De verdad, eh Me conformo con llegar al segundo puesto Al menos para Para estar a tope de vida En el siguiente nivel Y no tener problemas ¡Guau! ¡Ja, ja! Es verdad En este hay especulaciones De que es Kirvil El transformado Sale en el juego de De Meta Knight Había No sé Había Hay mierdas por ahí De que era Kirvil Etapa número 2 Vamos allá En esta hora vamos a pasar Un poco más canutas Pero bueno Hay que decir que el mundo 6 Pues para pensar que Después del mundo 5 Que dices Hostia Esto parece el puto infierno Piensas Lo primero que piensas es El mundo 6 Tiene que ser El triple de difícil Y la verdad es que no, eh O sea Es como que se centran Demasiado en los jefes En los mismos jefes Algo que parece que como que Se quedaron ya sin ideas A partir del mundo 5 Y es maravilloso Ya lo iréis viendo ¿Vale? Matar a los enemigos del camino Porque no quiero No quiero obstáculos Me cago en la leche Bueno, la verdad es que Quitando este nivel Hay que estar ahí Un poco rápido Para el tema de las puertas Pero bueno Ya ves tú Eso sí Si puedo mantener Esta transformación Hasta la pelea Sería un gran avance Porque bueno No, fuera bromas La transformación Del arquero Para los jefes Es la polla, tío Lo más cheto Que he visto En mi vida, colega Claro También hay que decir Que hay que disparar La flecha cargada Y no es que sea exactamente Bueno Vaya Muchas de las veces Quiero decir que O sea que Quiero decir que Muchas de las veces No te da tiempo A tirar una flecha cargada Es Bueno, sin más Es una chorrada Pero ¿Veis? Aquí ahora por ejemplo No, porque La señora serpiente Ha decidido Tocarme los huevos Bueno, metas Ahora Ahora que ha pegado La flecha cargada Vale, bueno Al menos Le hemos podido pegar ahí La verdad que este es Uno de esos jefes Que merece la pena Pegarle con sus propios Pero bueno Ya que tenemos La transformación Me mola más Matar a los jefes Con transformaciones No os voy a engañar Ah, qué cabrón Joder Siempre que puedo Disparar la flecha cargada Da la casualidad De que se mueve, tío Vale Ya le debería De quedar poco Ahí está Más que nada Quitarle el primer cuarto Bueno, más que cuarto Parece que le quitamos La mitad de la vida ¡Oh! Vale Ahí estamos Ahí estamos Madre mía El daño, chaval Eso, eso ¡Oh! No, no, no Mi transformación Por favor Gracias Kirby ¡Uh! Dios ¡No! ¡Mierda! Digo, coño ¿Dónde ha ido? Y me cae justamente El tonto Kirby, por favor ¿Eh? Por favor Si yo a veces No puedo esquivar Esquiva tu sólico Hijo mío Que te lo hago todo Te hago hasta la comida Además viene muy bien La transformación del arquero Porque la mayoría De los ataques fuertes De este Te los puedes pasar así O sea, tal cual, ¿eh? Eh, cubriéndote con Yo qué sé Con esa mierda Que parece Bueno, en este caso Era una piedra No jodas Vale, bien 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 ¡Uh! Porque no he llegado Con la colita, ¿eh? Que si no Habríamos tenido Serios problemas Pero veis Tanto este jefe Como el de la nube Como el del árbol Ya lo veréis Hay varios niveles En los que tendremos Que enfrentarnos Otra vez a los jefes Bueno, y sin olvidar El rey sapo Que creo que Creo que era un sapo ¿Vale? No sé Tenía una lengua de sapo De rana Y esas cositas Aquí importante En vez de meteros por ahí Lo que tenéis que hacer Es meteros por la parte de arriba Porque Oye, esto de aquí abajo ¿Puedo cogerlo? Ah, bueno, claro Ah, es verdad Que es por la puerta Joder Estoy, estoy Vamos, estoy muy rápido yo hoy ¿Eh? Cuidado Hay que darle primero a este botón Luego a este Y según vamos bajando Hay que bajar Y quedarse justo En el segundo nivel Ahí Para coger aquí Un llaverico de mierda De plata de estos Pero oye, que oye Que puede que os interese alguno ¿Eh? Y aparte también Para quitaros esa Esa sensación Porque a mí me pasó en su momento Y seguramente a vosotros También nos estará pasando Espera, vamos a entrar aquí Coño, que coño Que coño hago avanzando Y no me meto yo aquí Yo estoy Estoy on fire, eh Desde luego Tengo demasiadas cosas en la cabeza Ah, mira Aquí, importante Matar antes a estos tíos O si no tendréis serios problemas con ellos Nada más Con el arco Si habéis llegado hasta aquí Aún como yo Con el arco Abusar de mala manera Y bueno Esto es lo típico Hay que mover la consola Para Para Hacer crecer Las plantitas Me llega el agua, ¿no? Más o menos Justo, eh Pero justo, justo Oh, por Dios Pues bueno Mientras abrimos la puerta Vamos a hacer las preguntas de hoy Porque bueno Porque este men de merenda Le va tocando, eh Además en la parte anterior No hubo Así que hoy Doble Vamos allá ¿Cuál es el malo final De Kirby De juegos de Kirby Que más os ha gustado? A mí desde luego Meta Knight Muy probablemente Esto pase exactamente Oh, podría haber pasado Oh, he pasado Vale Muy justito Pero va Oh, por qué poquito, tío Probablemente todos penséis Lo mismo que yo Meta Knight Pero bueno La cosa es que está Está guay, ¿vale? Como tal Está guay Ay, Dios mío Eso sí Los manos del Kirby Fuera bromas, eh Son una puta Ida de olla Que te Vamos Que te cagas Aún así Si no fuese Meta Knight Aunque estoy entre Meta Knight Y el El de la Joder Hostia, nada más empezar, tío Esto no, eh Esto caca Estaría entre Meta Knight Y el jefe de la 64 Joder, no me ha hecho el ataque Hacia adelante Me han destrozado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Es Kirby Kirby es súper poderoso Como un oso amoroso Joder, el malo de la 64 Si os acordáis Eso que tenías que matarlo Como con una navecita A mí ese jefe Por alguna extraña razón Lo perturbado que es el enfrentamiento Me encantó, tío Me lo pasé muy bien Cuando hice la guía Que es por cierto Spam Hice una guía al 100% Hace tiempo Así que Pasaros Y tal Os gustará Uh, vale Que nos quitemos del centro Si no queremos morir Hostia, no me ha dado eso de milagro ¿Dónde bajas, cabrón? En el medio, vale Ahí está Tú pega los chispazos que quieras Aquí no pegabas, ¿no? Ah, pero sí que sí me muevo No me acordaba que es verdad Que cuando tiras con la flecha Se empuja Claro, de la potencia Se empuja a sí mismo Pobrecito Por lo cual eso ¿Cuál es vuestro jefe preferido? Final, eh Final Importante Final ¿Qué? Quiero vuestras respuestas Y la siguiente pregunta Sería Esta ya es un poco más A los que habéis jugado el título O más o menos Por lo que habéis visto en mis vídeos ¿Cuál es el minijuego Que hay que mover la consola? ¿Llego? Bien A ver Aquí importante Vamos a hacer un cortecillo Ahí Aquí abajo Está el llavero dorado Así que Si no queréis Dejaoslo Más os vale Que cuando paséis a la segunda fase Lo pilléis, ¿vale? O no le reventéis el culo Antes de llegar a la... ¿Vale? Bueno Ya sabéis el procedimiento, ¿no? Si queréis esa mierda Más os vale No reventarlo Lo que viene siendo Súper rápido Aunque vamos Es raro que lo reventéis rápido ¿Vale? Siempre tarde o temprano Os va a hacer el ataque Pues cuál es lo que... La segunda pregunta como tal El... ¿Cuál es el minijuego Que hay que mover la consola Que más os gusta? A mí desde luego Porque me complica un poco la vida Y me encanta Es el tema del arco Es el que menos me complica la vida Por lo cual es el que más me gusta Y esto... Esto de verdad Ya... Ya... Paso Sudo ¿Vale? Si toca el 7 bien Si toca el primero bien Si toca el segundo bien Todos son bien Dios Sudo olímpicamente Darmin Hostia Hablando de malos finales Ay... Pues nada Ahí tenemos la etapa número 3 Que será la siguiente Wow Bueno vamos con la etapa número 3 Y seguramente estaréis viendo Que hago cortecitos por mundo y tal No sé si lo comenté en algún momento Es que no me suena Por eso lo comento ahora Que no cuesta nada La verdad que he decidido hacerlo así Para hacerlo mucho más cómodo Para mí Para mi persona Puede que os llegue a molestar algo Lo dudo muchísimo Porque ya pregunté hace mucho Lo del tema de los viajes temporales Y estas cosas Y os molestaba cero Así que bien por mí Menos mal Porque si no Y bueno Todo el nivel se basa En una transformación de estas Así que Darle a saco Disfrutar Y por cierto La hipernova va a tener al final Una... Una cosa muy molona Y que la verdad es que me ha sorprendido De este juego Que me ha querido... A ver Yo como tal Este juego Me sorprendió un poquito al principio Al menos lo del tema De la hipernova Y todo este rollo Que llegas a un momento En el que te termina cansando ¿No? Pero que consiguen Oye Que consiguen al final Sorprenderte Con la puñetera vida ¿Eh? Y yo que creía Que ayer había visto Todo de ella Ya lo veréis O sea Ahora no tiene mucho sentido Comentarlo Pero cuando lo veamos Pero cuando lo veamos Os lo recordaré Y es que es maravilloso Colegas Es que es maravilloso Entonces a ver Este en realidad No hace tampoco falta Que lo mováis Pero el siguiente Si que es importante Porque sale la primera Piedra solar Y bueno Pues si queréis la piedra solar Pues es lo que hay Señores Esto como tal Creo que era lo típico Una... Una vida Algo que no está mal Porque teniendo en cuenta Que me sacrifico Muchas de las veces O yo que sé Hago una de cosas Tío O sea Si veis que bailan Las vidas Es por eso ¿Vale? Por nada más Ni nada menos Vamos a ir moviendo La cabeza de la señora Y luego ya veréis Como tal Tendremos que mover También la cabeza del señor Y poner Como hicimos En un anterior nivel Poner Los dos Las dos cabezas Para que se muevan Y bien Alegría Amor Y de repente Fou Suelta una piedra solar Bien Bien por nosotros ¿No? Supongo Esto importante Pegarlo lo máximo Que podáis Porque ahora Hostia No, 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 no Que va muy justito Menos mal Menos mal Menos mal Porque tenemos que ir chupando Los dos O sea Succionando las dos cabezas Y si no tenemos Si no caemos bien Pues es muy probable Que perdamos alguna cabeza Por el camino Es maravilloso A ver Antes me interesaría Comerme a estos mierdis Por campers Que sois unos campers Y bueno Colocamos primero La cabeza del señor A mi me gustaría ponerlo al revés Y que funcionase igualmente Esto es un poco En fin Nintendo Muy mal Porque un señor con bigote No puede tener el traje de una señora O una señora Un traje de señor Está buena hostia Nintendo Aunque bueno Nos vamos a buscarle La puntilla a todo Como hacen Como hacen mucho Madre mía Yo sin más Es una bromita Una bromita De nada Pero si no la hago Reviento Pero con todo Si no hago broma Con todo Me reviento A ver Aquí importante Tenéis que succionar Lo suficiente Lo suficiente Como para empujarlo Que tendría que llegar Amarillo Más o menos Si porque así Desde luego A ver que llegue Ahí Adorado Bien Más que nada Porque ahora veréis Que necesitamos Esta plataforma Para succionar Ahora La bola Esta enorme Al máximo Y si no hemos tirado Antes previamente El muro Bueno el muro Haciendo un puentecito Con él Pues digamos Que no podemos succionar Porque no podemos Empujar lo suficiente Hacia atrás Y bueno Pues nos quedamos Con las ganas Tampoco es muy importante Porque si no recuerdo mal Aquí dentro Había un llavero dorado Algo que para Algunos puede que le interese A otros que puede que no Pero oye Ahí está Mira ahí está El señor llavero Que por cierto Bien Perfecto Es decir A ver si me da tiempo Ah bueno Este no Este ya no me ha dado tiempo No pacha nada Que nos hacemos pupa No problem Si ahora en este Nos van a tirar Una señora botella De esas ricas ricas De las que nos llenan Casi toda la vida Ahí está Claramente los supertomatos Son los mejores Pero es que las botellas Chicos Abundan tanto Que dices Bueno pues Como que me co Coño No me acuerdo Que me he teletransportado Aquí me cago en la puñi Me cago en la puñi Me cago en Cache la hostia La hostia de la mar No se porque últimamente Me está dando por decir Esas chorradas Pero bueno Soy así de tonto Venga ahí Para adentro Así Alimentar al señor Y todopoderoso Kirby Y bueno Esta fase ya la hemos tenido Anteriormente también O sea El mundo sigue Es como ¿Cómo decirlo? Es como Todo lo que has practicado En todos los mundos anteriores Aquí te lo ponemos Y te lo ponemos Más difícil ¿Vale? Un poquito más difícil Para que sudes tinta Pero poco más Es como que se reciclan Demasiada las ideas Los jefes Y las cosas No se si quisieran Hacerlo así a posta Pero desde luego A mi me chocó Bastante Bastante a mal Claro Vamos a romper La mierda esta Vale Puedo romperlo Ahí Puedo romperlo Vamos a esperar Perfectamente Nada Nos está atropellando Tenemos todo el tiempo Del mundo Más que nada Porque lo que no quiero Es ir por la mitad Del camino Y que me caiga Toda la puta lava En la cabeza No gracias Y aquí es importante Hay que clavar justo La plataforma En la pared Porque aquí Ahora tenemos que Succionar De mala manera Que los pueblos Willis Se van un poco A la mierda Las piedras Más de lo mismo Pero bueno Lo que nos interesa Es la que tiene El cofrecito Que el cofrecito Tiene pues una piedra solar Nada Nada Casi nada ¿Verdad? Madre mía Vamos Es un poco raro Porque aquí llegas Llegas sí o sí Con la plataforma Y chupas eso Y te llevas el cofre Pero vamos Sin problema Lo que sé que me ha jodido Es el hecho De que no vuelvan a aparecer Las anguilas gigantes Es que eso me encantaba ¿Cómo se ponía las botas Kirby con las anguilas Con las anguilas enormes Tío Joder A Kirby me gusta Todo lo grande Eso está claro ¿Vale? Mira Si no aparte de Kirby No pongo yo Algún mensaje Subliminal No soy yo ¿Vale? Es así de sencillo Vamos a reventarlo Ah Pues no ha disparado Vale Perfecto Iba a decir Espérate Porque ahora disparará Y nos joderá el combo Bien Pues a ver Coño Ay mierda Es verdad Yo no me acuerdo Ay joder Ay mierda Me he precipitado No pacha nada Ahora cuando dispare Ostia Creía que no me iba a dar tiempo Bien Madre Cada vez más rápido El cabrón Y bueno Nos metemos por la puertecita Por lo cual es importante Venir antes por aquí arriba Y luego ir por la parte de abajo Y aquí lo mismo No cometáis el error Eje De anticiparos en alguno de los pasos O os quedaréis atascados Y no podéis conseguir la piedra solar Es maravilloso todo Más que nada Porque aquí ahora Es cuando hay que empujar El cochecito Leré Para colocarlo en el hueco Leré Y ahora empujaré El bloquecito de rayos Leré Para quemar el cubecito de hielo Leré Así que No pues llego desde ahí En serio O sea De verdad que tengo que cruzar No puedo succionar más Porque se cae Así que Kirby Bien Menos mal que te llega la potencia Y aquí hay que esperar A que caliente el cubo de hielo Lo derrita Y ahora Bloqueamos la entrada Y bueno Podemos llegar a la piedra solar Sin ningún problema Eh Grave Gravísimo Porque aunque vayamos Con la transformación de hipernova El pobre Kirby Sigue recibiendo una de daño Que no es normal Y bueno Aparte era la última piedra solar Ya del nivel Así que Lo único que tenemos que atentarnos Es llegar Y sernos y salvos Al final Algo que es tremendamente sencillo Porque aquí Por lo menos en esta parte Cada vez que reventemos Cada uno de los De los misiles Nos darán vida Así que Es maravilloso No Vamos a subir Ahora Con tranquilidad Si total Si tiran siempre misiles Y limitados Es que madre mía Más que nada Porque aquí tenemos Un llavero de plata Y viene extremadamente bien Pues para desbloquear Porque no se me hace ilú Vamos a dejarlo en eso Me hace ilú Desbloquear lo que viene siendo Al menos 100 llaveros Antes de pasarme el juego Ay Dios mío Y a ver Aquí es importante Tenemos que colocar La plataforma Justamente aquí en medio Y ahora con la altura Nos ayudaremos Para succionar Lo que viene siendo La La bandera Enorme del final Vale Ahora vamos Al otro lado Y esto mola un huevo Porque succionamos Como tal El puto tanque Cierto es Que a pieza A pieza Pero vamos Que las ruedas Entran enteritas Kirby Es usted Diabólico Y un ser Super poderoso Es que es maravilloso Tío Ahora me hace gracia Porque entra como tal La puerta Pero puede escupir Específicamente la puerta O sea Kirby no es capaz De tragarse cualquier cosa Sino que luego encima Es capaz de escupir Lo que le dé la gana Madre mía Que poder tío Que poder Que nos tocará Que nos tocará Bien dos Bueno Lo dicho Me conformo con dos Pero joder Porque te gustaría Llegar al primer puesto Más que nada Por el tema de Joder Es que fuera bromas Es que ahí nos dan un llavero Y un llavero Es un llavero señores Una chorrada Pero bueno Sin más Una chorrada mía Vale Mira 100 Es que como Como rondaba Aún cerca a los 100 LOL Como moda Los dorados claramente Son los putos mejores Por algo son dorados Claro No faltaría más ¿Sabes? Uy Esa etapa Esa etapa Está llena de jefes Para no variar Vamos a la etapa Número 4 Y bueno Lo que os dije En la parte anterior Que este nivel Estaba lleno de Y bueno Pues es así Como tal Pasa que El problemita De menos aquí Que hay Es que tienes que Joder Un poco putada Sobre todo Si no Si no tienes Mucha habilidad Que digamos Es muy probable Que te lleves Un pequeño Uy No Ya mierda Encima me empujas Tío Bueno Ahí había un llavero Al que le interese Que lo pille Si no es tan tonto Como yo Vale Podéis pillarlo Sin problema Como si uno de plata Tampoco pasa nada Cada vez que te metes Al puto nivel Lo tienes ahí Así que No problem Encima al principio Sabes Pero vamos Lo que quiero decir Que aquí Vamos a tener que enfrentarnos A los tres jefes Seguidos Y apenas tenemos Botiquines Y cosas para curarnos Pero vamos Aún así El jefe final Se llega a la palma Eso creerme Dios mío Que hijoputa Quijoputa Encima lo peor Es que tengo La transformación De ninja En fin Se la voy a lanzar En la cara A ver ¿Te puedo dar ahí? Ah mira Bueno mira Al menos sabemos Así una cosa ahora Es que no me acordaba Si podía o no podía Darle ahí Vale ahí Succionamos los tres Oh Eso te ha hecho pupi Vale Cuidado Cuidado Hostia Encima me da en la cabeza ¿Sabes? Pues macho Me tienen que dar Lo menos posible Porque Vamos a tener que enfrentarnos Uno a otro Y bueno Pues 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 Este menda merienda No sabe si podrá aguantar Me encanta Porque te pinta la pantalla Te podría joder vivo Pero justo Como le quitas la mitad No te putea más El pintor Vale ha solto esto En teoría Oh vale Puedo dispararle ahí En teoría se le puede disparar Justo cuando hace la carga O sea justo 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 Cuando se pone en el Hostia putada Eso Esto está los huevos del joystick A tomar por culo Lo voy a hacer con la cruceta No quiero fallos de esos Es que yo os juro Que le he dado Hacia la izquierda Pero he tirado Hacia la derecha Sin más tío Es que el movimiento Del Kirby Con el joystick Es que Que mal Si es con el propio joystick De la 3DS Muy probablemente Salga muy bien la cosa Pero con Con el mando de Play 3 No No tiene pinto De que salga muy bien Y esto como siempre Ya sabéis Hay que esquivarlo Pues poniéndose En el lugar Donde es el dibujo O sea Súper fácil Es una de esas que dices Si si Esta es tu que me das Venga ya le queda poquito La verdad que tenía que haber Si tenía que haber Cogido algún poder Pero bueno Este en particular Es uno de esos jefes Que merece la pena Matarlo Uff Casi me da Matarlo pegándole Con las Con las estrellitas No No me da tiempo Bueno Como por intentar Podría intentar perfectamente Porque luego había otra estrella más Vale Los dibujos Vale Este es hot Este se nota demasiado No se si es que se nota demasiado Porque estoy en el emulador O cualquier mierda Pero joder Los dibujos se notan demasiado Tío Es imposible que te casquen Ale A mamarla Pues yo ya os digo Este jefe es de los Creo que de los tres que hay El único que merece la pena Matarlo con Pegándole con las propias estrellas Porque le vais a quitar más Es que hay tan poco tiempo En el que le vais a pegar Ah bueno Bueno Mentira Mentira Porque el sapo El sapo también merece la pena Matarlo con Sus propias estrellas Que tira Y muchísimo Por cierto Es un tanque tío El sapo es un puto tanque A ver joder Quiero curarme esa poca vida Si lo hubiese Joder Si me hubiese acordado tío Podría haber utilizado esto Toma Ahí me cae la cabeza Ahí me cae la cabeza Es maravilloso tío Pero bueno Vamos a llevarnos a la transformación Del arquero Porque bueno El arquero es El arquero más tal Es el arquero más tal Vale Este poder Madre mía Yo que creía Que iba a seguir Enamoradísimo Como siempre De la transformación De De fuego Y la de espada Es que De verdad Son los dos poderes Que más me encantan Tío Pero es que El del arco El del arco Y el escarabajo Hostia Es que han conseguido Que me enamore Ahí estamos Cuidadito No Pero no me hagas esto Estos dos problemas Son por utilizar El joystick Cuando no debo Mierda No rompes los Como eran proyectiles Estaba convencido Coño No me tiene tires Para delante Kirby En serio Esco de joystick Joder No pero Ahora Casi me como la hostia Por no utilizar el joystick Esto es un gran problema Señores Esto es un gran problema Joder Con la flecha cargada Y lo que le quito Bueno pero eso se debe A que como está Cambiando de fase Pues dice A ver No te voy a dejar tampoco Que me pegues mucho Campeón Porque no Pero eso sí La segunda fase Como le pegamos Ya más bien poco Lo que merece la pena Es meterle con las estrellas Es un poco Es un poco extraño Hay algunos jefes Que merecen la pena Pegarle sí o sí Solo con Con estrellas Sí o sí Solo con poderes En este caso La primera fase Bien La segunda ya no Porque como podéis sacar Esto Echando Oh mierda Por anticiparme Ah bueno Justo hace esto Aunque bueno Es súper fácil De esquivar este poder Ahora podría haber hecho Lo de las raíces Bueno ni eso Porque ahora se habría tirado así No Hijo puta Que rápido saltas cabrón No Quiere mi corre Pero Ah Dios Se me pasa lo mismo Tío Es que claro Si utilizo el joystick Es que por eso Lo tengo configurado Tanto en las flechas Como en el joystick Si lo tengo puesto En el joystick Con solamente mover Como tal El joystick Es como si hiciese Los dos Sabéis Las dos veces Hacia la izquierda Hacia la derecha Y sprinta Por lo cual Me viene muy bien Para ciertos combates Pero Dios Tío De verdad Me mete un colapso cerebral Y Y que no Que no le doy bien Ni como las tortas Pero vamos Bien ricas Ñam Ñam Ah que había otro En el otro lado Vale Perfecto Pues perece Como cual putilla Que eres Esto a ver Importante Tenéis que ir pasando De un lado a otro Sin ningún problema Pero al final Tenéis que mentalizaros De que tenéis que ir Hacia la izquierda Del todo Vale Es importantísimo Porque si no Os dejaréis La señora Piedra solar Y no mola nada Porque no mola Porque no mola En esas cosas ¿Eh? Porque aquí Aquí todo el mundo Tiene que desbloquear Las cosas Porque lo digo yo Ahí estamos Al medio Ahora no os metáis En el portal Venís por aquí Tranquilamente Y nos propulsamos Con el cañón ¡Bien! ¡Bien! Y ahí desbloqueamos La señora Piedra solar ¡Maravilloso! Si veis aquí Ahora si fuésemos Hacia atrás ¿Veis? Llegamos al mismo sitio O sea Si llegáis aquí Está el bloque Y con el bloque De hierro No podéis hacer Absolutamente nada Por eso se necesita Pues las chichas De Kirby Y un cañón Pues para eso Para reventar Lo que viene siendo Todo la entrada Y ¡Magia! El señor Sapete-chan El único problema Que tengo yo Con este enfrentamiento Es que Se me hace Extremadamente largo Pero bueno Por lo demás Más cerca Más cerca De lo más cerca Más cerca Porque aunque tenga La probabilidad De coger A veces O sea La probabilidad La posibilidad De coger Incluso dos O tres estrellas Al mismo tiempo Haciendo que Se potencie Muchísimo El tío Aguanta una barbaridad Tío Es que en serio Es ¡Ja, ja, ja! Hostia Este ataque no lo hizo nunca ¿Verdad? Dios Es que me lo hizo Cuando lo preparé Me lo hice Me quedé como ¿What the fuck? ¿Podrías hacer eso Cabrón? Ahí estamos La verdad Que quitarle rápidamente La vida Para que pase La segunda fase Es súper fácil Ahora el problema Es ahora Ahora el problema Es ahora ¿Cómo te quedas? Madre mía Lo bueno Es que tira Estas clases De piedras enormes Y si conseguimos Encascársela En la ca... El joystick Tío ¡Ay! El retraso Palpable Torón Torón Si en el sexto mundo Aún no me he llegado A acostumbrar De esto No jodas No me da tiempo Si no me he llegado A acostumbrar A utilizar el joystick O dejar de utilizarlo No lo vamos a hacer Al final Por desgracia No vienes aquí Cabrón No me vas a hacer Las olas Hijo de fruta Pues perfecto Me acaba de joder Pues una estrella doble Cachina A ver como tal Ah bueno Si puedo esquivarlo Por aquí Vale perfecto Aunque ahora Hace una tercera oleada Claro Y esta si que no En esta hay que volar Aquí hay que volar Si queremos que no nos pegue La cosa mala Que os digo Este es el tratamiento Por esto eh El pirobúo tío Es asquerosísimo Por eso Que más que pirobúo Se tendría que llamar Pirosapo A ver el rebote Cuidado con el rebote Dios Es la cosa más rando Que he visto en mi vida tío Ah no No me da tiempo Coño Ahí Venga bien Bien Joder A veces cuando da tiempo Pegar a doble Es maravilloso No Hay veces que te da Te da tiempo Si quieres hasta triple Triple Que hay otras Que no te da tiempo Ni a disparar una tío Aquí también hay que decir Que si bajo rápido Pues me daría tiempo Pero Como este me da merendas Es más lento Que yo que sé Cuidado Cuidado Vamos señor Pirobúo Por favor Dios El enfrentamiento Mola Hay que decirlo Mola Un pechaco Pero Me cago en la leche Tío Poder Maribel Ostia Casi Casi me pega No Si cojo doble No me da tiempo A dispararle A no ser que lo haga Super rápido Que no es el caso Porque lo peor Es que el tío Cae al final Y claro Cae a lo random Entonces hay que tener cuidado Pero si Llega justito Justito Voy a tener que esperar A que dispare otra vez Porque si no Vale A ver Donde caes En el centro Ay dios No Ahora si que no me da tiempo Ni de broma Ah pues si Hoy se hubiese cogido Ahí el doble Justo con el ataque Que hacía Podría haberle disparado Y haberlo Reventado Pero claro Como coño Pensaba yo Que iba a ser La fuentecita El señor este A veces hace cosas muy raras No Es que joder Porque he tenido que caer así Ay dios mio Que pesado que eres Señor sapo Señor sapo Es usted Pesado Como una vaca En brazos Venga toma por culo ya Coño Joder Menos mal Al menos Esto es bastante Gratificante Come cerda Come Y no vuelvas a salir de ahí Dios Menos mal que al menos Esta es la última vez Que nos enfrentamos a él Pero por dios Que pesadilla colega Ay Ah es verdad Aquí importante Bueno vamos a coger el super Joder si No me acuerdo nunca De que después del enfrentamiento Vienen botiquines y tal Más que nada por guardarme Las Las cacharras esas Pues si me puede merecer la pena Para más adelante Y bueno Aquí como veis Si abrimos la La entrada esa Salimos a la parte del De afuera Y podemos coger el llavero dorado Y luego volvemos exactamente Al mismo lugar Así que Es maravilloso Pero a su manera Y ahora sí que sí Nos metemos por el portal Que acabamos de Bueno portal Ya sabéis Hemos roto lo del fondo Para salir por la puertecita Por la puerta grande Madre mía Ay Jesús Eso era uno ¿Verdad? Mira que he dicho No me voy a sorprender Pero Bueno si sale uno Sí Dios al fin Joder Y mira que no cuesta mucho Simplemente estimeo Tío Pero este Vendamera Se le da como el culo Ahí está Lo malo es que Este es el único llavero Como tal O sea El dorado Y el Uh que guapo Sí Me acordaba Que en este nivel Había excesivamente Pocos llaveros Y encima Nos hemos dejado uno Al principio Para no variar ¿Sabéis? Así que maravilloso Maravilloso Como no es amaroso Y bueno Vamos a la etapa Número 5 Aquí no hay cortes Es directamente Porque como el anterior Nivel era solo jefes Pues es lo que hay Señores Como que Hombre A ver Este nivel es complicado ¿Vale? Pero quitando el anterior Que el anterior Era solo jefes Y tal Pues quieras o no Uy Me ha dado tiempo Quieras o no Nos da tiempo de sobra Pues hacer ambas Y sin ningún problema Bueno Tiempo no da siempre Pero sin más Bien Además mola muchísimo Este nivel ya sí Que es totalmente original Y se nota un huevo Tío Mola Una pechada En serio Hay que ir Completando digamos Las fases Para ir rescatando Ah que no los mato De un ataque circular Oh Es bueno saberlo Joder Hace tanto tiempo Que no manejo el poder De la espada Que se me Claro Ahora no me quedo Con los daños Bien Hay que salvar Como esta clase de hadas Flores Para que nos vayan Abriendo las puertas Y bueno Esta nos abrirá Para la La siguiente fase En la que tendremos Que abrir como Si cerraduras Es una puta locura Por lo cual Ahora son un montón De niveles Entre los que ellos Tendremos que desbloquear Tanto el llavero Como las Las piedras O sea Son cinco No seis Cierto es Pero así Para empezar Recomendadísimo Que empecéis Pues justamente Bueno O que sigáis el mismo orden Que yo Si estáis haciendo esto Como guía Para que no haya líos Ni cosas raras Vale Podría haberme ido Perfectamente a la mierda Vale Perfecto A ver Bueno no Espera Podría cogerlo De la misma plataforma Pero para que vamos a arriesgar Pudiendo tirar aquí La piedra O sea El poder para atrás Y así nos quitamos un problema Vaya por dios Tiene que haber un puto Llavero ahí Bueno Vamos a hacer una cosica Vamos a curarnos Vale Ahora vamos a usar el portal Es que Importante Necesitamos el poder Del escarabajo Para romper ahora Lo que viene siendo Un bloque de madera Vale Así que Es importante como tal Que pilléis la transformación Aquí Más que nada porque Bueno Aparte de matar a este bicho Que eso se puede hacer Con cualquier mierda Mierda Abajo Esto es para romper Justamente estos bloques Y que aquí abajo Aparezca El señor ya vero dorado Cachina Madre mía Y bueno Pues ahora nos quedamos Con el poder del escarabajo Bueno Mi intención sería Quedármelo hasta el final Porque lo necesito Para aumentar la supervivencia Como tal Para aumentar la supervivencia Esta es probablemente La hada que más mola Además van a tener Diferentes peinados En función de De la flor Y tal A ver Eso original no es Vale Porque ya lo he visto En infinidad de juegos Pero mola Esta chile Son unas hadas que molan Son adorables Como todo en el Kirby Son adorables Hasta que te encuentras A lo perturbado Que normalmente es el malo final En este caso No es tan perturbado Como en otros juegos Pero vamos No se queda tampoco Muy lejos Es una pelea De esas De titánicas Que aún tengo pesadillas Porque no sé Cómo lo voy a hacer yo Con el tema De mover la pantalla Porque claro Tengo que utilizarlo Con el ratón Con el clic derecho Y arrastrar Hacia una dirección El problema de eso Es que no es preciso Es como que se resbala Es como resbaladizo ¿Vale? Para que os hagáis una idea Es como si fuese El control resbaladizo Y entonces pasa Que no No funca bien Se me hace muy raro Más que que no funca bien Es que se me hace jodidamente raro Joder Que ya me había dejado Justo el bloque Con la llave ¿Sabes? Ahora importante Tenemos que ir al otro lado Y con el gorro Tenemos que romper Todos los bloques Ahí Y ahora esta mierda La tiramos Cogemos como tal La llave Y abrimos La puerta Y cogemos la primera Esta probablemente Sea la más fácil En serio Esta Y el llavero Y el llavero O la última Ah, no, no, no La última era una piedra solar Cierto Esa justo lo que estoy pensando Es la última Sin mi membro ¡Oh! Catapum Tener cuidado Tener cuidado con esos cabrones Que los carga el diablo Esta Esta claramente es un girasol Pero la otra La otra que era Una rosa No estoy puesto en rosas O sea, en flores ¿Vale? Eso ya Quiero que lo tengáis en cuenta Madre mía Estoy tan poco puesto En tantas cosas Que mejor no No decir nada Pero bueno Vale, aquí Perfecto Aquí nos va a venir Perfecto la transformación De escarabajo Porque como veis Es fácil A la hora de mantenerte En el aire Y este nivel Pues bueno Hay que bajar o subir En función de Bueno Como veis Cuando parpadea Lo que parpadea en rojo Es lo que va a salir propulsado Que pobre bicho También hay que decir Por lo cual Está guay O sea Esto es Además es Dos niveles En los que vamos a tener Que hacer pruebas Con ello Y volar un huevo Tío Esta es la maemo De todas Hola Pero todas son felices Y contentas Bien Y con esto Abrimos otra más Cachina Es que mola O sea Esto es una puta idea De olla Que tenemos que utilizar Cada una de las hadas Flores Para abrir las cerraduras No sé Me sigue chocando ¿Qué quieres que os diga? Uh Perfecto Para curarnos después Bien Vamos a ir al otro lado Uh Y a ver aquí Uy Uy Quería que me iba a meter El pinchito con el culo Pero no No ha sido el caso Bien Por mi Claro Aquí como tal Vale 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 Importante Necesitamos la transformación De este tío ¿Vale? Así que Algo Bastante importante Mierda De verdad que me saltas ahí Pedazo de cerda Aquí es bastante importante Que lo matéis Con las estrellas Y las mierdas Que tira él Porque es mucho más fácil O sea Me ha quedado claro Que hay algunos jefes Pequeñitos de estos Que merecen más la pena Matarlos con Con sus propias estrellas Ya sé que es tarde Ya a partir del mundo 6 Pues darme cuenta ahora Es un poco En fin Pero es lo que hay señores Vale No va a hacer más tío de fuego Vale Ahora sí Ahí No Bueno no pasa nada Nos comemos la hostia ¡Hijo de puta! Que me dejes de saltar ya ¡Cerdo! ¡Coño! ¡Qué pesado! A ver Importante Mantener ahora el martillo Hasta el siguiente nivel Porque necesitamos fuego Y el martillo Tiene un ataque Que hace fuego ¿Vale? Más que nada Porque vamos a tener Sí El minijuego de las Antorchas Así que A ver A ver cuánto tardo en hacerlo No lo sé Dos años O dos siglos Fácilmente Vale Ya Al menos ya lo tengo Así que solo necesito La cosa es que lo mantengo Así bien Vale Ahora que pasa el de abajo Y ahora sí que lo puedo mover Bien Bien Venga campeón Bien Dios No me han dado problemas los del medio Es un milagro Ah vale Vale No lo muevo No lo muevo Luego tengo que moverlo hacia el otro lado Con restaurar Y mover hacia la izquierda Dios dime que lo hago ya Por favor Que no pase nada Bien Bien Vamos ya Oh Dios mío Qué asco estos niveles Veamos Hacerlos en consola Debe ser la cosa más sencilla del mundo Pero hacerlo en emulador Créeme que es un deporte de riesgo En serio Joder Macho Wow Tanto que me he pegado Para hacer esta mierda Oh Dios mío Sí pues El enfrentamiento final El enfrentamiento final Me va a doler No lo he preparado aún Vale Porque Hostia de edad Que no lo he comentado Vamos a separar el mundo 6 En dos partes Vale Tranquilos que van a ser de 40 y pico minutos O 50 minutos cada una de ellas En eso Con eso no os preocupéis Vale O bueno Estas serán 40 y pico 50 Y la otra serán unos 30 y algo Porque citando vídeos Créditos y tal Muy probablemente sean mucho menos Ay Lo malo es que no tenemos ahora La transformación del escarabajo aquí Pero bueno Como Kirby puede volar Con una facilidad enorme No vamos a tener problemas Creo O sí Quién sabe Perfectamente podemos tener problemas Vamos aquí como tal Tenéis que tener paciencia Y no anticiparos O sea Dejar ver Hasta A qué dirección van las Las plataformas del fondo Y en función de ello Moveros Vale Bien Cuidado en el centro Vale en el centro Vale Se queda ahí justamente Bueno un huevo este nivel Tío A mí me encanta No sé Es tan distinto A lo que estamos acostumbrados Uy Vale bien 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 Si nos pegan Salimos propulsados Hacia la pantalla Como de costumbre Pero tranquilos Que no termina el nivel Ni nada por el estilo Vale Cuidado Ahí Basta que recibiremos la hostia Y nos quedaremos sin poder Eso es así Vale Este es el de quedarse del centro Este probablemente Es el más difícil de todos Porque hay que ir Saltando ahí Para quedarse en el centro Y bueno Ya sabemos Cómo son los vuelos de Kirby Que no son precisos Que digamos Me encanta reventar A alguno de los enemigos Con el martillo A ver Porque aquí arriba Había un señor llavero Un señor llavero San Y aquí es cuando Los transformamos Ah no Es la siguiente Vale 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 Hay que decir también Que este nivel Es bastante largo A diferencia de De los anteriores Bueno Que se te pueden hacer Largos En función De De lo que se te dé Para matar al jefe Como por ejemplo El sapo El piro Búho Que no sé Es un sapo No es un búho Pero vale Bueno Aunque también tiene Vamos a decir Que se parece un poquito A A un búho De ahí el nombre Vaya por Dios Bien Y con esto abrimos la puerta Y accedemos Al último Nivel Que es el más guapo De todos Ahora lo veréis Esto es una ida de hoy Me encanta Me encanta Y ahora entenderéis Enseguido el por qué Me encanta Hipernova Y si Lo que habéis visto Antes en el fondo Eran jefes Que pasará con la hipernova Y los jefes Bueno Eso se podría llamar Más bien Más que jefes Subjefes Mira, mira, mira A tomar por culo Subjefe Y así todos Dios la hipernova Tío Tú como tal Te haces una idea De que la hipernova Es cheta de pelotas Pero hasta ahora No te haces una idea De lo hiper Cheta que está Hasta que llegas A esta fase En serio, eh O sea Sabes que con ella Oye, has podido absorber Una de cosas Árboles gigantes Eh, gusanos gigantes Romper escenarios Todo el rollo Pero de verdad Que creerme Que hasta que no llegas A esta puta fase No te das cuenta Del poder de la hipernova Es maravilloso Por eso Me llegó a sorprender Y todo O sea, bastante O sea, ya de por sí Lo que estamos accediendo ¿No? Bueno, lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Ahora mismo Ya de por sí Es devorar Subjefes ¿Vale? Como si fuesen gominolas Vale, justamente Me saltas en la cara Me cago en la madre Que te atrajo, cabrón Ay, a robar por culo Importante Al matar a este cabrón Aparece este portal Y con él Podemos coger La señora Piedra solar Bien Uy, cuidado que yo Y allá me iba para abajo Es que tú no puedes ir, eh Más que nada Es que lo que me pasa Es que tengo la mentalidad Del otro Bueno, y aquí ahora Los subjefes Se van a la puta No, esto no hay nada Como adelante Creerme Madre mía Venga, créame La puertecita Gracias Uh, vale Cuidado Vamos a succionar uno Además es que No son solamente subjefes Sino que son subjefes Mejorados Y te los pimplas Como gominolas Es que es maravilloso Pero además Ahí en uno Además tenemos que estar Cerquita ya Creo que es justamente Aquí ahora, ¿verdad? Vale, aquí Ja, 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 ja Que succionas a los tres Como si nada Pero nada Tranquilo O sea que Ahora viene lo grande Ahora viene lo tocho A ver, ahí Créame el portalito Ya Gracias Uh Vale, este no es Es un poco más adelante A ver, esto es importante Si queréis el tema Del llavero Cago en la madre Que te parió, tío Tenéis que matar A los tres jefes, ¿vale? Para que aparezca el portal Bueno, el portal La estrella Bueno, vamos a llamarlo Portal a ambas cosas Ya toma por culo Ahí está Y ahora al subir a la parte de arriba Podemos ir por aquí Coger el super tomato Y coger la estrella Eh, la piedra solar Ya iba a decir estrella otra vez, tío Es que soy La madre que me parió, tío A veces alucino Cosa mala, tío Cosa mala Entonces ahora ya Sí que nos podemos largar Coño Llega ya El momento no llega Joder, es que lo Quiero enseñarlo Quiero enseñarlo Porque me hizo ilusión Y a vosotros también Os gustará Es que te Aquí Te tragas a todos los subjefes Es maravilloso, tío Pero sobre todo lo mejor Es que cuando te los tragas Empieza a explotar en tu tripa Y po, 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 po Madre mía Pobrecillos Pero Atentos a lo que vais a ver ahora, eh Atentos Esto es la guindilla del pastel Mira, 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 mira Hoy va El jefe árbol Ay, qué lástima Te voy a succionar un poquito, ¿vale? Espero que no te moleste Pobre jefe, tío Es que nos tragabas hasta la barra de la vida incluso, tío Es que es maravilloso Hostia, me dejó alucinado esto Yo en plan ¿Qué coño estoy viendo? Es así tal cual ¿Qué coño estoy viendo, tío? Porque llegas a este punto y dices Bueno, ya lo has visto todo, ¿no? Ya has visto a Kirby tragar de todo tipo de cosas No, nena No has visto tragar a Kirby A subjefes mejorados Y a un jefe tal ¡Ojo! Vale Perfecto, oye Oye, pues para terminar la parte, perfecto Llegar al primer puesto Me alegro, cantito birúa Dios, si no pones el final El bailecito del final de Kirby Yo quiero que A algún fan se le desprende algo por dentro Vale, bien Oh, es verdad Con el logo Ahí está El bicho Ninvaku Ninjabuk O algo así se llamaba La rueda Kirby De momento Todos los llaveros que salen son nuevos No repes Gracias a Dios Pero bueno Como me importa, te despimiento Pero bueno Ahora desbloqueamos la fase Número 6 Que es el jefe Ya lo sabéis Que va a ser tremendamente largo Y la etapa número 7 Que va a ser más de lo mismo Así que lo dejamos para la siguiente Y así es tremenda merenda Pues no tiene que renderizar Una parte enorme de pelotas Ya Bien Al conseguir, ya sabéis La etapa 7 Se desbloquea Al conseguir todas las piedras solares Así que ¡Es maravilloso! ¡Paná, chavales! Corto aquí Y nos vemos en la siguiente parte ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!